8 y 5 de la mañana, Maricel, vamos a hablar de esta preocupación que tienen muchos padres de familia sobre este lote de leche, pues que va dirigida a niños, que fue encontrada, ¿no?, con presencia de salmonella. Se ha tratado de descartar esta alarma en nuestro país con los lotes que todavía no llegan, sin embargo, las madres de familia, por supuesto, que se encuentran preocupadas. Vamos a ver la siguiente nota. Una nueva alerta sanitaria en nuestro país. Estos sachets de leche para niños importados de Francia podrían estar contaminados con la peligrosa bacteria salmonella. Y es que según el gobierno de ese país, hay el riesgo de que la bacteria esté presente en los productos lácteos para niños, fabricados por la empresa Lactaliz, por lo que han procedido a retirar masivamente las latas de leche infantil. En Perú, esta conocida marca importa los productos de la empresa Lactaliz y ante la alerta internacional, DG se informó que la mercadería observada es la fórmula láctea en polvo que es presentada en sachets de 36 gramos y corresponden a este lote. Que Gloria recoge, recoja y retire inmediatamente los productos que contengan la fórmula láctea en polvo con estas características. Gloria Stage 3 en la versión de 36 gramos es un sachet utilizado para promoción. Es una muestra sin valor comercial, se utiliza para promocionar. Aseguraron que ya se han inmovilizado cuatro lotes que no han ingresado al Perú, pero 1.3 toneladas de sachets promocionales ya han sido distribuidos en el país de manera gratuita, desde agosto de este año. El producto promocional es probable, todavía no ha confirmado que se hayan distribuido de manera promocional en supermercados. ¿Se han identificado las zonas donde ha sido distribuido gratuitamente? No, nos encontramos justamente en ese proceso de investigación. Al respecto, la empresa Gloria señaló en este comunicado que el lote distribuido gratuitamente ya ha sido revisado. Aseguran que los sachets son inocuos y están libres de salmonella. Enfatizan además que no existe lata de Gloria con riesgo de contaminación en el mercado nacional. Lo cierto es que el mismo producto en otras presentaciones como latas también habían sido distribuidos gratuitamente en nidos. Y ahora las madres temen consumirlo. El día miércoles nos la regalaron. Vinieron a la hora de salida y a todo el nido les repartieron. ¿Y ahora que han visto la noticia? No, bueno, yo lo que quiero hacer ya es deshacerme de la lata, no le pienso dar a mi hija porque no quiero correr el riesgo. En este colegio de educación inicial de San Miguel, las latas de leche fueron entregadas a todos los alumnos. La directora se ha comunicado con la empresa y le han asegurado que no hay peligro de salmonella. Se ha emitido este comunicado que ha sido enviado vio correo a la institución educativa donde aquí figuran supuestamente los lotes afectados o lo que ellos consideran que no deben estar en circulación, que no coinciden con los lotes que están en las latas de las cuales nosotros hemos recibido. Según expertos, la enfermedad podría manifestarse hasta 72 horas después de haber consumido un producto contaminado. Y los principales síntomas son dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Bueno, lo cierto entonces es que la digesa por motivos de precaución está inmovilizando estos sachets de leche, de leche en polvo que fueron repartidos en medio de campañas promocionales. Si usted, señora que nos está viendo, lo tiene en la alacena, en el repostero en casa, es mejor que de inmediato no lo consuma y que al contrario se comunique con las autoridades como Digesa o Indecopy, entregue este producto para que se le hagan los análisis respectivos. Y es por eso que nosotros hemos mostrado en las imágenes hasta el lote al que pertenece para que usted preste muchísima atención. El riesgo de salmonella en algunos casos puede pasar casi desapercibido en algunos organismos, fiebre algunos días, mal del estómago. Sin embargo, esto no en todos los casos es así y puede ser sumamente grave. Ya estamos viendo justamente algunos detalles, lo vamos a notar a continuación sobre los síntomas que nos puede generar la salmonella. Y lo tenemos aquí en nuestra pantalla posterior, pero también lo vamos a poner directamente en sus monitores para que puedan ustedes identificar cuáles son los síntomas de la salmonella. Fiebre, también diarrea y cólicos abdominales. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos y pérdida de apetito. Y ojo que estos síntomas pueden durar hasta por lo menos cuatro o siete días. Puede ser más grave entre niños pequeñitos y sobre todo ancianos, ¿no? Poblaciones vulnerables. Ayer conversábamos con un médico especialista y nos señalaba que en algunos casos puede durar dos o tres días. Puede confundirse con algún malestar estomacal que pasa comúnmente. Sin embargo, cuando ya vamos a ver una fiebre persistente de más de tres, cuatro días y los vómitos y diarreas que son sumamente constantes, ahí hay que acudir a un médico. Se hacen las revisiones específicas y se combate esta enfermedad. Pero ahora, Maricel, se habla de esta enfermedad por el caso que se alerta desde Francia. Pero ¿cómo podemos contraer la salmonella? Eso también es importante revisarlo, sobre todo ahora que estamos a punto de empezar el verano. ¿Cómo se contagia la salmonella entonces? Suele producirse por la ingesta de comida contaminada. Por consumo de agua contaminada también. Y por el contacto con personas que ya tengan la enfermedad. Entonces, atención con ello, porque la salmonella siempre ha estado también presente en nuestro país y lo importante es poder detectarla a tiempo. Recuerde usted que la idea es que se encienda una alerta. Es para evitar propalar esta enfermedad. Pero tampoco hay que asustarse y no consumir ningún producto de leche en polvo. No es así. Y el lote en el que se ha visto esta alerta estaba en camino. Todavía ni siquiera llega al Perú. Apenas llegue al puerto del Callao, va a ser entonces inmovilizado. No va a ser llevado a la venta. Lo que sí preocupa son estos sachets que se entregaron de manera promocional desde el mes de agosto. Pero también sabemos que ya las autoridades están tomando las acciones al respecto. Llamaba la atención porque ya son productos que han seguido un proceso específico. Y que pese a ello no ha logrado eliminarse el tema de la salmonella que podríamos encontrar en productos lácteos, en el huevo, en este tipo de derivados, por supuesto. Y la manipulación es muy importante. Vaya y consuma alimentos en lugares que le puedan dar garantía de un trabajo completamente limpio. Ahora, ¿por qué se activa esta alerta? También es importante contárselos. Porque se dio en Francia, en Europa, la muerte de 20 niños. Y esto no solamente ha preocupado a Francia y aquí al Perú. Vamos a compartir con ustedes cómo también desde distintas partes del mundo se está informando sobre esta situación para evitar mayores contagios en el mundo. Esta es la portada de la BBC que asegura, miren, cómo afecta a los países de América Latina la alerta sanitaria por salmonella del gigante de los lácteos, Lactalis. Asegurando entonces que en toda América Latina, no solo en Perú, pues hay esta preocupación. Colombia también ha activado su alerta y está evitando el ingreso de estos productos, sobre todo de este lote. Vamos a ver la portada del país, cómo ha decidido titularlo. Francia ordena la retirada masiva de leches infantiles de Lactalis por riesgo de salmonellosis. Las autoridades publican un listado de lotes que afectaría a más de una decena de países, entre ellos Colombia, Perú, Reino Unido. Y también vamos a mostrarles la portada del diario El Mundo. Retirada masiva de leche infantil lactaliza en Francia y en el extranjero por riesgo de salmonella. Entonces también informa El Mundo a su audiencia, a sus seguidores en redes sociales, porque consideran que es importante que todos estemos informados. En América Latina o en Sudamérica, Perú y Colombia ya han tomado acciones de manera inmediata y hay otros países que están evaluando también hacer las mismas medidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!